Qué gusto en Contacto, programa que hacemos Buenos Aires-Miami por Radio Miami Internacional para este periodista Leandro Gasco, saludar y entrevistar al Rey del Bolero, el cantante Hugo Romani. Hola Hugo, el gusto de saludarlo, ¿cómo está usted? Bueno, ¿cómo te va querido? Mirá, no tanto como el Rey del Bolero. Ponme príncipe nada más. Bueno, me da un placer muy grande hablar en tu programa, dirigirme a la gente, a tus seguidores, a la gente que escucha tu programa. Yo tengo muchos amigos en Miami, Carlos Barba, que es director del Canal 22, María Isabel Saavedra, una cantante colombiana extraordinaria, como si fuera una hija mía. Después tengo muchísimos amigos en Miami, pero muchos amigos, que les mando un abrazo muy fuerte, que los recuerdo siempre, porque he ido tantas veces a Miami, pero ahora hace un tiempito que no me traslado hasta allá. Ahora Hugo, yo decía al Rey del Bolero, yo sé que usted es humilde, sé que es humilde, pero me gustaría así, recordando un poco, ¿qué atesora de sus comienzos en la provincia de Mendoza con el conjunto de Ramón Gutiérrez del Barrio? Bueno, vos estás bastante, bastante, bastante informado. Pero por supuesto, Hugo. Mira, yo atesoro lo de Gutiérrez del Barrio como el hombre que realmente me apoyó en una forma incondicional. Lo recuerdo con un cariño entrañable, don Ramón Gutiérrez del Barrio, también a Luis Gutiérrez del Barrio, que fue su hermano, que estaba viviendo en Buenos Aires, a quien él me recomendó con una carta, y don Luis Gutiérrez del Barrio era un hombre muy importante que hacía música para películas. Claro. Entonces, inclusive, yo hice una película que se llamaba El Juego del Amor y del Azar, donde las canciones las compuso él, y ahí yo canté Bésame Mucho, que lo hice con Silvia Legrán, Roberto Hidaldi, y algún otro reparto que no me acuerdo. Pero eso fue gracias a don Ramón Gutiérrez del Barrio, a quien lo recuerdo muchísimo, y que tiene dos, creo que tiene dos hijos que están viviendo en Estados Unidos con muchísimo. Qué lindo, Hugo. Ahora, yo también quiero detenerme en 1944, cuando, ni más ni menos que Juan D'Arienzo, el rey del compás, le propone actuar en su restaurante. ¿Cómo fueron aquellos tres años actuando cada noche allí? Mira, fue una de las experiencias más lindas que yo he tenido en mi vida, aunque el sueldo no era prácticamente importante, pero ahí eran 10 pesos por día y un plato de espagueti. Qué lindo, pero ahora sí conoció. Lo que pasa es que eso me vinculó a las figuras más importantes de Buenos Aires. Ahí yo me hice amigo de Cadícamo, me hice amigo de Mariano More, me hice amigo de Cobián, me hice amigo de Charlo, me hice amigo de Alberto Gómez, me hice amigo de Libertad Lamarque, de toda la gente que frecuentaba el restaurante. La historia del tango toda. La historia del tango y la historia del bolero. Totalmente. Iba también Gregorio, iba un montón de gente, amigos, íbamos a comer, iban a comer al restaurante, porque era después de los teatros donde se llenaba realmente el restaurante. Eso fue el comienzo, y yo también le agradezco mucho a mi hermano mayor, que fue el que hizo el contacto con el hermano de Juan Darienzo, con Hernani Darienzo. Entonces, como él tenía un puesto muy importante en el mercado central, en el mercado de fruta, ¿no? Sí. Tenía un puesto mayorista, ahí iba mucha gente a comprar. Entonces, el hermano de Juan Darienzo iba a comprar todas las verduras, frutas, todo para el restaurante. Entonces, mi hermano le comentó que él tenía un hermano que cantaba en Radio Belgrano. Y me dice, ¿y quién es Hugo Romani? Ah, pero dígale que vaya a verme, que yo quiero que cante el restaurante de mi hermano. Y así fue como comenzó la cosa. Entonces, imagínate, a mí el haber trabajado en el restaurante Darienzo me dio una popularidad muy grande dentro del medio. Y ahí fue donde una noche recibí una tarjetita de un tal Mauricio Godard, que era director general de Odeon. En esa época no era Emmy, era Odeon, ahora es Emmy Odeon, ¿no? Sí, claro. Pero entonces recibí una tarjetita que cuando me la entregó el mozo, yo dije, bueno, ¿de dónde está? Fui a la mesa, me invitó a tomar una cosa y me dice, yo quiero que usted vaya a verme a mi oficina porque quiero que grabe para nosotros. Imagínate vos que yo en la vida me imaginé ni me soñé que un tipo como ese me iba a citar al otro día a las nueve de la mañana. Que fuera a verlo porque para empezar a grabar, porque eso era la vida de un artista, la grabación. Claro. Un artista que no tiene grabaciones, lamentablemente no funciona donde canta, aunque cante mejor que Carlos Gardel. Es verdad. Fíjate que con una canción mía, justamente en Miami hicieron un video con Amorosamente, un señor ingeniero hizo un video y creo que lo están pasando por el canal 22 que tiene 80 repetidoras. Y lo de Darienzo para mí fue una cosa inolvidable, nunca me iba a olvidar de lo que fue Darienzo. Inclusive Darienzo insistía mucho para que yo cantara en la orquesta de él. Sí. Y yo le dije un día, Juan, le digo, a mí no me gusta el tango, pero ¿cómo me gusta usted el tango? Pero vos me estás faltando. Le digo, no, no te falta el respeto, pero yo no tengo voz para cantar tango. La voz mía es muy chiquita, es muy, 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 no tengo fuerza para cantar un tango. Para cantar un tango hace falta mucha fuerza. No, pero yo te voy a elegir un balsecito livianito, ¿no? Y lo mismo, lo mismo Valdo Frecedo, Valdo Frecedo me ofreció enormidad de veces, como Eduardo Armani también, me buscaban, Eugenio Nobile, mirá, estoy hablando de gente que fueron realmente importantes. Absolutamente. Dayos Vela, Dayos Vela me creía en su orquesta también. Ahora, sí, Hugo, ha grabado por el mundo, pero Colombia y México, bueno, allí lo quieren muchísimo. Y en 1992, el sello Sony Music, le dio un disco de oro con la leyenda que yo quiero rescatar al maestro Hugo Romani por sus ventas millonarias y por toda una vida dedicada a alegrar corazones de enamorados, ni más ni menos. Exactamente. Y escuchame la corredad, sacaste todas esas cosas vos. Y bueno, uno investiga. Te felicito porque, escúchame, hay muy poca gente que lo puede recordar así tan claramente como vos. Bueno, está en mi página web que hay mucha gente que lo debe ver y todas esas cosas, pero no son detallistas. Claro, pero... Vos estás en la cosa. No, no, a mí me gusta... Vos estás dentro del circo nuestro, entonces por eso sabes todas las cosas. Claro, Hugo, pero a mí me gusta destacar y además reconocer una trayectoria tan noble, tan linda, que esto es importante. Bueno, yo acabo de estar en Ecuador, en Quito, en el Hotel Plaza de Quito, que es extraordinario. Después estuve en Guayaquil haciendo una función en la casa de un ex candidato a presidente, Jacinto Velázquez Herrera, que fue realmente una cosa muy emocionante. Lo de Guayaquil, te digo honestamente, fue emocionante. Hicieron un DVD en Guayaquil. Qué lindo. Sí, 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 conjuntamente con el espectáculo que yo hice en la casa de Jacinto Velázquez, ¿no? Que fue un homenaje que me hizo él en el penjao de su casa. Invitó a 200 personas. ¿Qué momento? Eso fue, y después en Lima, no sé si vos te fijaste que la Universidad de Lima, la Universidad de Huacho en Lima, me condecora como visitante ilustre. Eso a la edad mía, querido, yo tengo 88 años. Bueno, pero bien vivido. Bastante bien vivido. La voz mía no ha perdido ni un tono, al contrario. En el último disco que grabé, que se llama Cuenta Conmigo, que no sé si vos lo tenés, que grabé con Parentela. Eso lo grabé a los 75 años y tuve que, a una aventura más, que fue una canción que yo estrené en el año 1946, le tuve que subir en medio tono.